Música Bueno, el día de hoy pues yo feliz de estar otro día más con ustedes Como pudieron ver en el título del video que ya les traigo Este maquillaje súper glamoroso, súper bonito Para alguna fiesta, para algún evento que ustedes tengan Es súper sencillito, pero se ve, como ustedes pueden ver, súper elaborado Como que se hubieran cerrado horas y horas en un salón de maquillaje Así que bueno mis amores, por aquí les voy a dejar el videíto para que lo vean Y no se olviden de regalarme un like si les gusta Así que vamos Y bueno mis amores, lo primero que vamos a comenzar es poniendo un corrector en todo nuestro párpado Para obviamente que el color se unifique y quede mucho más fácil para poner lo que son las sombras Después de esto voy a estar sellando todo este corrector con un polvito compacto de mi mismo tono de piel Y lo vamos a ir aplicando a toquecitos por todo nuestro párpado Música Posterior a esto lo que vamos a hacer es a pasar a arreglar nuestras cejas Luego lo que vamos a hacer es colocar una sombra en tono café más o menos bajito Y la voy a estar colocando por toda nuestra cuenca del ojo Esto va a ser un color de transición Así que tenemos que trabajarla muy bien, muy suavemente Y tomarnos el tiempo que sea necesario Después de esto vamos a iluminar la ceja Yo en este caso estoy utilizando un color vainilla Y me estoy difuminando también estos dos colores Para que no haya ningún corte ni nada que se vea feo en este maquillaje En la esquina externa de nuestro ojo voy a estar utilizando una sombra negra Solamente en la esquina para dar un poquito más de profundidad y dramatismo Pero no la voy a llevar muy adentro Simplemente vamos a difuminarla suavemente Y que quede mayormente concentrada en la parte externa de nuestro ojo Y obviamente vamos a difuminarla con el otro color café que habíamos puesto anteriormente Para que se vea mucho más bonito y haya una transición más bonita del maquillaje Después de esto voy a estar colocando en lo que queda de párpado Una sombra un poco como doradita, cafecita, muy bonita Que le va a dar obviamente luminosidad al maquillaje Y la vamos a estar colocando a toquecitos Después de esto voy a estar utilizando un delineador en líquido en esta vez Y el delineado si quiero que sea un poco dramático Bastante, bastante salido por así decirlo Y vamos a ir trabajándolo así mismo chicas suavemente Tomándonos el tiempo que sea necesario Porque obviamente queremos que el maquillaje se vea súper bonito Súper elaborado Y vamos a ir colocándolo suavemente Luego vamos a estar colocando un lapicito negro En toda la línea de agua Tanto inferior como superior Y voy a estar llevándolo un poco hacia el lagrimal Para que se vea el ojo como que cerrado Pero muy intenso el color negro Así que lo vamos a ir aplicando en todo nuestro ojito Después de esto vamos a ir colocando en la línea En las pestañas inferiores los mismos colores Que utilizamos en la parte de arriba Como es un maquillaje para la noche Si recomiendo pestañas postizas Así que vamos a estar aplicando unas muy bonitas Y luego vamos a estar aplicando nuestra misma rutina De maquillaje del rostro En este caso estoy utilizando una base de Maybelline Si no me equivoco Con esta paletita de correctores voy a estar utilizando este color más cafecito En las partes que quiero darle más profundidad En este caso estoy poniéndola en lo que es los pómulos En el tabique, bueno en lo que es la nariz para afilarla un poquito más Y en la papada chicas Porque bueno no sé si se han dado cuenta Pero yo tengo un poquito de papada Así que no se preocupen Esto lo podemos disimular con el maquillaje Y después de poner esto Obviamente en este caso estoy utilizando una brochita Vamos a pasar a difuminarla Yo primero la estoy difuminando con esta misma brocha Pero después voy a pasar una esponjita Para que se vea mucho más difuminada Voy a estar utilizando mi corrector favorito En este caso es de la marca LA Girl Y voy a estar poniéndolo en lo que son las ojeras Y en las partes altas del rostro Para iluminarlas Una vez secas las pestañas Vamos a colocar rímel Tanto en las pestañas superiores Como en las inferiores Y vamos a estar sellando todo esto Con polvos sueltos En este caso estoy utilizando una brochita Vamos a aplicar rubor Y también vamos a iluminar En este caso estoy utilizando un iluminador En las partes altas de nuestro rostro En los pómulos, tabique Y ustedes ya saben en todo lo demás Y por último estoy aplicando Este delineador de labios Que es muy muy lindo Este color ustedes ya me lo han visto utilizar En otras ocasiones Pero la verdad es que este labial me encanta Y bueno una vez que perfilemos los labios Los vamos a rellenar con el mismo lápiz Para que duren mucho más Y por último lo rellenamos con el labial Para que se vea mucho más bonito el maquillaje Y así chicas este maquillaje está terminado El video del día de hoy Espero que les haya gustado Yo la verdad me entretuve mucho 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 grabándolo Como siempre Así que bueno espero que les haya gustado Que lo pongan en práctica como siempre les digo Y por este lado les voy a dejar los links A todos los videos Bueno a los dos últimos videos anteriores Y en la parte de aquí abajito Les voy a dejar el link para que se suscriban Si no lo han hecho recuerden que es completamente gratis Y así me van a estar apoyando Y si quieren apoyarme mucho más Pueden compartir mis videos en sus redes sociales Para que sus amiguitos y sus amiguitas Vean todos los maquillajes que subo Y se pongan a practicar Y se pongan a inspirar Así que bueno mis amores Yo desde aquí les mando un beso muy muy grande Y nos vemos en el siguiente video Bye bye